Buenas a todos, bienvenidos a los vídeos de la fase de posicionamiento de competitivo de Overwatch He grabado las 10 partidas de posicionamiento, ya están todas hechas Y lo cierto es que me he encontrado un poquito de todo Ha habido partidas buenas, ha habido partidas malas Y ya que las he grabado todas, seguramente las subo a todas Solo que para las partidas que estén así bastante decentes Haré un comentario, que a veces será comentario de la partida entera O comentario solo de un poco al principio de la partida para explicar un poco lo que se va a ver Y de las que hayan sido malas simplemente pongo la partida y ya está Es que ya que las he hecho todas, pues que menos que hablar un poquito y enseñarlas un poquito Lo cierto es que la experiencia general ha sido un pelín marrullera, la verdad Como se supone, si lo tengo bien entendido Que para estas partidas de posicionamiento te tiene en cuenta la clasificación con la que quedaste al final de la temporada anterior Pues pasa que, bueno pues, yo que estaba en oro Me han emparejado con gente de nivel similar en la anterior temporada Y hay partidas que han ido mejor y hay partidas que han ido peor Esta partida es la primera y la verdad es que es bastante interesante Fue una partida muy pero que muy ajustada Yo llevaba a Zenyatta De hecho en la gran mayoría de las partidas llevo a Zenyatta Pero también veréis alguna en la que llevo otro personaje como D.Va o Soldado Creo que también lo utilicé en alguna ocasión Pero bueno, vamos a ver la partida Voy a intentar hacer un comentario entero de esta partida Ya de hace unos días, de principios de mes Así que tampoco me acuerdo mucho Pero bueno, vamos a ver que tal se nos da este comentario por encima de la partida Hombre, ahora analizando la partida veo que el Rain no lo acaba de hacer mal Está con su escudito No es como otros Reinhardts que tienen la manía de ir en plan yolo y avanzar para adelante Pensad que la mejor habilidad de Reinhardt no es la carga que tiene hacia adelante Es el escudo y ese escudo otros personajes tienen que utilizarlo para ponerse detrás y atacar desde ahí Me intento atacar también con el disparo secundario Aunque no es muy útil pero a mí me gusta utilizarlo simplemente porque se ve bastante bien Ahí veo a Zenyatta arriba que lo intento derribar Aunque bueno, es un poco difícil a veces apuntar con Zenyatta También utilizando a Zenyatta es muy importante usar los Orbes Tanto el Orbe de Sanación como el de Discordia El de Discordia es el más importante No penséis en Zenyatta como un healer Porque su Orbe tampoco cura tanto Pensad en Zenyatta como un personaje que se va a encargar de Escoger a las amenazas que más problemas pueden dar a tu equipo Y eliminarlas con el daño aumentado Que es un poco lo que intento hacer No escojáis a Zenyatta como solo healer Si por alguna razón en vuestro equipo solo tenéis a una persona que cure Porque no es muy consistente Para eso os recomiendo utilizar a Lucio o a Ana Y en el caso de que tengáis una composición en la que hay muchos tanques A ver si me cargo aquí al Jungrat Mierda, aquí viene el Reinhard El caso es que si tenéis una composición de equipo en la que hay mucho tanque Incluso Lucio no va a servir mucho porque le ha nerfeado la curación Y por lo tanto vendría mejor un healer como Ana Que sí que cura bastante Ana tiene un heal individual pero tiene un heal muy poderoso Aquí voy a impedir que el Lucio se coja la curación Pero creo que se la ha cogido igual A ver si no lo podemos cargar Lucio a veces es difícil de apuntar Porque como salta por las paredes y tal Puede ser un poco complicado acertarle Pero por lo menos lo tenemos aquí entretenido Vamos a curar ahí A ver si puedo encargarme del Jungrat Y si no no pasa nada porque como mi trabajo tampoco es matar Ahí sí que me he encargado bien del Lucio Está el Jungrat disparando por detrás Pero bueno ahí va D.Va a encargarse de él Y podemos avanzar sin ningún problema Vamos a intentar protegernos Vale bien no ha conseguido matar nada la D.Va Otro de los motivos por lo cual Reinhard me parece casi esencial Es porque su escudo bloquea la ulti de D.Va He visto un montón de partidas en las que un equipo no lleva Ningún Reinhard no me preguntéis por qué Entra la D.Va se tira la ulti No todo el mundo le da tiempo de buscar refugio detrás de una pared o algo Porque además la hitbox que tiene la ulti de la D.Va es un poco rara Pues no sabes muy bien como acertar Y esta rueda me va a dar a mí sin verla venir Pero si me va a dar por la espalda Otra cosa que me he dado cuenta ahora que he visto esto Mi comentario va a ir más que nada de lo que vaya viendo y comentando cosas Es que veo mucha gente que cuando Perdón Cuando escucha la rueda de Jungrat En lugar de intentar ir a eliminarla simplemente intenta escapar La rueda está a unos 10 segundos activa Con lo cual lo más probable es que si te quiere encontrar te acabará encontrando Sin embargo una cosa que es muy fácil de hacer Y que me da la impresión de que la gente en rangos bajos apenas hace Es intentar lidiar con la rueda Hay muchas formas de eliminarla Hay buen bloqueo de la ulti de Reinhard Pero por ejemplo El flame strike de Reinhard la habilidad que hace con la E Se carga la rueda de un toque Es que la matas Si consigues apuntar y cargarte la rueda O sea con solo darle ya te lo cargas porque haces el daño justo Otras habilidades como los cohetes mismos de soldado También se cargan la rueda Quiero decir La rueda es fácil de destruir Y si la destruyes no puede El Jungrat se queda muy vendido Porque es una ulti que ha desperdiciado Con lo cual joder este Reinhard va súper ofensivo Voy a tirar esto porque veo que nuestro Reinhard está un poco tocado Vamos a ver si podemos seguir avanzando La ulti no va a hacer mucho No, no porque está el Reinhard ahí con el escudo Otra vez se tira para adelante Y salvadme, salvadme, gracias Vale Si otra cosa que hizo también es que No pasa nada por ir a dispararle al escudo del Reinhard Veo gente que Menudos que he dicho que me he marcado ahí Que para de disparar a Reinhard porque ve que está con el escudo Pero es importante dispararle igualmente porque Te acabas cargando el escudo Y una vez el Reinhard pierde el escudo Sobre todo en peleas en las que hay dos Reinhard Como es este caso Aquí viene otra rueda que creo que también me la voy a comer Y ahora ahí está Pero veis que pasa La puedes cargar Y es una ulti que pierden Pues lo que iba a decir Cuando se enfrentan dos equipos Y ambos tienen un Reinhard Es muy importante Presionar al otro Reinhard Porque Te consigues Si consigues cargarte el escudo Tienes la ventaja Tu equipo tiene la ventaja Porque Si tu escudo resiste Sigues teniendo Esa cobertura del escudo Que te permite disparar desde detrás Sin que te puedan alcanzar Y el oponente No goza de esa protección Y por lo tanto Pues Puedes ir a por ellos Y cargártelo Mira tengo Tres gladias de bronce No está mal Para ser healer Hombre la verdad es que No está mal Pero Daño Bronce Como healer Y como geniata No debería ser así Debería estar un poquito Por debajo Pero bueno ya veis que yo sigo Disparando Aquí hay un Lucio Que nos están dando unos pocos de problemas Mierda 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 Uff Me salvo por los pelos Iba por el Lucio Pero como he visto Que me iban a tirar la ulti Me acabo dando el soldado por detrás Pues mejor Ir a por la cobertura del Reinhardt La composición de equipo Si no fuera por el Torjorn Estaría bastante bien Pero Torjorn no me gusta Y menos en ataque Porque Torjorn es un personaje Que está muy centrado a la defensa Con sus torretas Que son estáticas Y cuando estás en ataque Pues te interesa moverte hacia adelante Vamos a ver si podemos sacarte a este soldado Por lo menos Hacerle un poquito de daño Al final hemos conseguido Cargarnoslo Con ayuda del Torp Hay una Mei Que también nos puede dar unos pocos de problemas Me he desfastidiado El Reinhardt que siempre se tira para adelante Se ha quedado muy flojo No puede ser Queda Y muero Me tiro la ulti para sobrevivir Y de paso curar un poco a mis compas No sé si es buena idea Porque a veces me tiro la ulti Para sobrevivir Y no sé si es mejor reservarla Para cuando mi equipo la necesite Igualmente aquí hemos perdido Sí La Mei toca mucho las narices No tiene tanto daño Pero claro Si te pillas solo Pues Tienes un problema grande Porque Es difícil Sobre todo un personaje Con poca movilidad Como Zenyatta Es difícil Escapar Del rayo congelador De la Mei Y sobrevivir Ahí nos lo cargamos Muy bien Con la torreta Que es que Creo que el resultado final De la partida Podría haber sido diferente Si no tuviéramos Un Torjorn Porque ya habría lo que pasa Esa ulti ha ido bastante mal Pero por lo menos Nos cargamos a la Mercy Y nos evitamos que use Su habilidad de resucitar Es muy importante Focusear a la Mercy Para que no Para que no resucite Porque Mercy Como healer Ahora mismo En altos niveles competitivos Está bastante Bastante mal La gente favorece más Jugar con Lucio Ana o Zenyatta Pero bueno Aquí en rango bajo En el que De todo puede pasar La ulti es muy Pero que muy poderosa Mierda y me lo como Y por lo tanto Pues hay que con cuidado E intentar hacerle Focus todo lo posible Como podéis ver Nos hemos quedado Muy muy cerca De conseguir los 3 puntos Pero nos hemos quedado A 2 Bueno la partida No ha acabado Pero me suena Que no llegamos Al tercer Al tercer punto No llegamos a Completar Todo Y bueno Y ahora Nuestro objetivo En defensa Que será dentro de poco Bueno estamos consiguiendo Reiniciar los Overtime Pero es que No me suena Que hubiéramos conseguido El tercer punto Nuestro objetivo Va a ser En la defensa Intentar que el oponente No logre Los 3 puntos Aquí me tiro la ulti Creo Mirad no me da tiempo Ahora Aquí se tira la ulti Esto que siempre Hay que intentar evitar Pero No es tan fácil Como parece Y muero igualmente Nos conseguimos cargar Al Reinhardt Pero bueno Yo muerto igualmente Ya no tengo Las eliminaciones En bronce Ni nada Porque bueno Al fin y al cabo Soy healer Y matan más Los que Son DPS Nunca lo he dicho Pero Tampoco os fieis Del todo De la clasificación Que pone El juego De héroes de ataque De defensa De tanque Y de apoyo Realmente Se comprenden Solo Como 3 tipos De personajes Están los DPS Y aquí acaba la partida Que son los que hacen Pues Dame x per second Daño Son los que hacen daño Los DPS son los que hacen daño Los cuales son Todos los de ataque Menos quizá Sombra Pero Sombra Porque está un poco floja Dentro de lo que son Héroes de ataque Sombra es la que estaría Más flojita Después En defensa También hay personajes Que son DPS Que bueno Jungrat es DPS May puede ir DPS Un poquito tanque Pero vamos Que la mayoría de héroes De defensa También son DPS Se encargan de hacer daño Hanzo y Widowmaker Por mucho que sean Francotiradores Se encargan de hacer daño Después están los tanques Que son todos los personajes Comprimidos En la categoría de tanque Menos Roadhog Porque Roadhog Está como tanque Pero Roadhog realmente No tiene ninguna habilidad Que le permite Tanquear con el equipo Lo único que tiene de tanque Es una cantidad de vida Enorme Pero no tiene No tiene escudos No tiene nada Mientras que Winston Pues tiene su salto Que ayuda a crear espacio En el equipo del oponente Y tiene su barrera Su burbuja El Reinhard tiene el escudo Obviamente La D.Va tiene la matriz De defensa Que también sirve Y ahora que la han buffado Es muy buena Y por último Zarya tiene pues Sus escudos Ahí lo vemos Roadhog no tiene nada de eso Con lo cual Roadhog se considera más Un personaje de daño Porque De lo que se encarga Roadhog es Aparte de que aguanta mucho Por sí mismo Porque tiene mucha salud Y se cura Roadhog se encarga De hacer daño Con su arma Tipo escopeta Y sobre todo De intentar crear Una superioridad numérica Enganchando a algún personaje Débil o squishy Con Con el gancho Y dándole el mochazo En la cara Que bueno Héroes squishy son Todos los de ataque Menos Reaper Que quizá pueda aguantar Pero no estoy seguro A veces me ha aguantado un Reaper Pero Principalmente son todos Los héroes de ataque Un puñado de Héroes de defensa Y Los healers También tienen muy poca salud O sea En resumen Cualquier cosa Que no sean tanques Y luego Por último Los de apoyo Pues sí Todos los personajes De apoyo Se consideran como apoyo Pero Healer Son todos los que hayan apoyo Menos la simetra Que a ver cuando le meten El rework En el juego En el juego bueno Porque en el servidor de pruebas Le han metido un rework Bastante interesante Que la convierte En un personaje Que más de apoyo Es una especie de tanque Me están disparando por la espalda Y Bueno Pues Veremos una vez Este el rework Si es efectiva o no Yo es que en el servidor de pruebas En el juego Porque El lag Debería ser demasiado grande A ver si puede acabar Con la Ana Pero no va a ser el caso Su Reinhardt es muy ofensivo Y deberíamos intentar aprovecharlo Como ahora está haciéndolo bien Pero deberíamos aprovechar Esos Arranques hacia adelante De Reinhardt como este Para intentar cargarnoslo Y quitarle el escudo A todo el equipo Pero lo cierto es que El Reinhardt está haciendo bien En el hecho de cargar hacia adelante Porque no estamos consiguiendo Tampoco matarlos Así que Les está saliendo bien La jugada Y ahí pues Me lo como de lleno De partida ¿Cuánto me quedará? Más o menos Aún queda unos Seis minutos No creo que haga comentario Entre todas las partidas Porque me gustaría grabarlas Todas Las que tengo que grabar El mismo día Pero bueno Con el tiempo Se verá Ahí nos protegemos Muy bien de la ulti Ahí va la diva Hombre Yo con Zenyatta Creo que tampoco Lo estoy haciendo del todo mal Si que es cierto Mierda Que me da como Con un tiro de la ulti Ahí Por lo menos Sobrevivo Reinhardt Ulti Vale Me he quedado ahora Sin palabras Ah si lo que iba a decir Que creo que Como Zenyatta No lo hago Mal precisamente Pero estoy convencido Que un persona Como Zenyatta Se beneficia mucho más Del chat Por voz Cosa que a mi no me gusta Utilizar mucho O sea Si hay gente que está hablando Pues no lo silencio Ni nada A no ser que estén Hablando mierdas Pero yo no suelo hablar Con micro Cuando juego Pues O juego por mi mismo Y si he de jugar Con gente Que sea pues Por Por chat Pero no el del juego Y bueno pues Un personaje como Zenyatta Se beneficia mucho De poder hablar Ahí pues Sería Fallo mío Por decirlo de alguna forma Porque Si mal no recuerdo Tan solo Zenyatta Puede ver Quien tiene puesto El orbe de discordia Y con lo cual Ahí ya me como la ulti No voy a sobrevivir Creo No He de coña Con lo cual Si puedes hablar por voz Como Zenyatta Puedes decir Oye Centraros en pegar a este personaje Y le pones el orbe Como yo no uso El chat Lo escucho Pero yo no hablo No suelo jugar con micro Salvo en las situaciones Que he dicho antes Lo que intento hacer Es fijarme En quien En quien Se están centrando Mis compañeros Y ahí me la como También Verdad Y ver A quien Están focuseando Y ponerle el orbe A ese personaje Para que se lo cargue Más rápidamente Es decir En lugar de dictar yo A por quien Quiero que vayan Que creo que En circunstancias De equipos Debería ser yo El que dijera Oye vamos a ir a por este Me espero a ver A por quien Está yendo El Si voy a intentar Me intento fijar En a por quien Van a ir Y Les hago el trabajo Más fácil Ahora nos tenemos Que tirar para atrás No creo que sobreviva Bueno Reinhard Se podría haber tirado Un poco para adelante Ahí Pero vale Que la haremos Ahí está con el escudo Pero bueno Yo no me libro Como podéis ver Tenemos que aguantar Aquí 4 minutos En el último punto Y es una tarea Bastante complicada Porque están muy cerca Pero ya veréis Que no nos vamos a rendir Ahí pues Ni la había visto El soldado La verdad No sé que pintaba ahí Había ido por ahí Por detrás Vale Pues no la había visto Porque se había ido Por Por la cobertura Que dan esas tuberías Y tal Ay Bueno pues Ya tenemos Prácticamente el payload De aquí delante Voy a intentar ir a por la Ana Que ya que es la que La que cura Voy a intentar Quitarles esa curación Al equipo Lucia también anda por ahí Que acaba de poner Su escudo de la ulti Aquí no me tiro La mejor de las ultis La verdad Porque ya han muerto Dos de nuestros compañeros Otra vez que me lo como Y ya que La diva se tira la ulti Aprovecho para tirarme Para atrás Me curo Porque estamos Prácticamente En el respawn Y que cerca se ha quedado Ese Reaper de morir Y ahí pues Me la como Lo había oído Pero no lo había visto venir Justo me pilla No se si iba A por mi O iba por el Reinhardt Que tenía delante Pero como el Reinhardt se ha apartado Pues al final Me lo he acabado comiendo yo Esa ulti es nuestra No Pero bueno Han bufado al Lucio Cosa que No está bien Así que aprovecharemos Ese Desgaste de ulti Completamente inútil Poder dos headshots Me encanta cuando Me marco varios hechos seguidos Y aquí la curación Para intentar Que no maten a Reinhardt Ese Reaper Tiene aviosas intenciones Es que Estaba clarísimo Que el Reaper Iba a ir En cuanto he visto Al Reaper acercándose Así he dicho Venga vamos a ir a por él Pero no contaba Con que se tirara la ulti Y esto Ha sido Lo que al final Nos ha hecho perder El mismo tío Que llevaba a Torjorn Al final nos ha hecho Que eso ha sido rápido De nuevo Ha sido una partida Bastante justa Bastante intensa Pero creo que Si el que llevaba a Torjorn Nos hubiera cogido Otro personaje Nos hubiera ido Un poquito mejor Pero bueno Las cosas son las que son Al final Nosotros nos quedamos A muy poquito Y ellos se lo consiguieron Con lo cual Esta primera partida Cuenta como derrotar Nada más Espero que os haya gustado Esta primera partida La siguiente estará Subida dentro de muy poquito Así que Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Fantástico! ¡Fantástico! Adiós Gracias por ver el video.